Hola, ¿qué tal, amigos de Malabaristv? Mi nombre es Efraín. Yo soy Mariana. En el video blog del día de hoy vamos a hablar... Sobre el regreso de Mariana. Ok, no, vamos a hablar de los colmos de los malabaristas. Oh, pues... Bueno, el primer colmo va a ser el colmo de un malabarista que juega con pelones. ¿Cuál es, Efraín? ¿Cuál es? El colmo de un malabarista, ¿qué tal dices tú? Pues el colmo de un malabarista es de que las únicas pelotas que malabarea son las de Semillitas. Y ya. Y ya. ¿Tú sabes cuál es el colmo de un malabarista de semáforo? No, ¿cuál es? No, ¿sabes? No. Pues nunca trae el cambio, mi hijo. Mariana, ¿tú sabes cuál es el colmo de una ulera? Claro, ser buena onda. Ulera, güey, no culera. Ah, ¿sabes cuál es el colmo de todos los malabaristas? ¿Cuál? Tendré que dar show en su propia fiesta. Y si lo paga. Mariana, ¿cuál es el colmo de un mismo? Tendré a una novia muda. ¿Cuál es el colmo de un malabarista de clavas? Que su novia no se lo clave. Ok, bueno, estos fueron algunos colmos de algunos malabaristas. Si tú tienes alguna idea de un colmo por ahí, puedes escribirnos. Y ahora vamos a preguntarle a Mariana, ¿por qué te casas? Ah, sí, es que... Próximamente seré... Ahí están ellos, ahí están ellos. Seré señora de la vida. Sí, me caso muchachos. Bueno, ya después les voy a poner unas fotos aquí en el video de cómo le propusieron patrimonio a Mariana. Prío, 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 prío. Ya no se les hizo. Bueno, mis amigos, estoy muy feliz de haber regresado. Gracias y por invitarme a tu cada vez más bonito set de grabación. Se nota que hay presupuesto. No es como los set de otros años, este tiene como más calidad, ¿no? Claro, claro, se sintió como en casa. Exactamente. Si tú quieres que Mariana regrese a grabar Malabar Stv, que haga tutoriales de hula hula, de diábolos, de pelotas, ¿cómo haces jugar? Soy buenísima en todo. De hecho, este tiempo que no estuve aquí en cámara, estuve viajando por Europa a tomar cursos intensivos sobre hula hula, sobre diábolos, con seis pelotas. Entonces, voy a usar el hashtag que se llama El Regreso de Mariana. Tú comenta, tu video, postalo, compártelo con todos tus amigos. Y que regrese Maranita. Recuerda. Recuerda más. Adiós. ¡Pum!